de la ciudad de Bogotá. Ponga por favor mucha atención, si puede hacerse ciudadano no lo piense más porque el tiempo se agota y dentro de una semana se entran en vigor varias reglas que harán más difícil la naturalización. Romy de Frías no tiene más detalles y también reacciones. Adelante Romy. Así es, Mirtala, muy buenas noches. Y bueno, en solo pocos días el proceso de ciudadanía se podría poner aún más difícil para inmigrantes con residencia, haciendo casi imposible que obtengan el tan deseado certificado. Por un lado entrará en vigor la ley de carga pública y por el otro, las tarifas para solicitantes podrían subir. Hay que quitarse el miedo más que todo. Ulises Jiménez le pone mucho empeño a sus clases de ciudadanía. Él sabe la importancia de tomar este gran paso hoy más que nunca. No, es decir, desde por sí ya lo están haciendo ya bien difícil todo ya, ya con lo que están haciendo más difícil. The largest U.S. state. Y es que el 15 de octubre entra en vigencia la nueva ley de carga pública, la cual le negaría la entrada, la residencia permanente y hasta la ciudadanía a inmigrantes basados en si existe una alta probabilidad de que usen programas de asistencia pública, como cupones de alimentos y Medicaid. La ciudadanía, qué rato lo hubiera hecho, pero última hora lo pensé por el presidente que tenemos en este momento, está difícil porque entre más años esté esta persona, siempre nos va a perjudicar a nosotros los latinos que no nos quieren. Es por eso que tras vivir 41 años en Estados Unidos, Ángela Ramírez decidió iniciar su trámite de naturalización. He decidido hasta ahora hacerme ciudadana y me está costando porque estoy muy viejita. Entonces yo creo que, bueno, como dice mucha gente, es hora de que nosotros aprovechemos para podernos hacer ciudadanos. Ella es consciente que si espera más tiempo, probablemente pagará más por el mismo proceso. Y bueno, el último incremento fue aproximadamente un 20 por ciento y se llevó a cabo en el 2016, cuando el Congreso le autorizó a la Oficina de Ciudadanía y Servicio de Inmigración revisar las tarifas cada dos años y ajustarlas si era necesario. Así que, Mirtala, este es el momento. Claro que sí, no hay que echarlo en saco roto. Gracias, Romy. Gracias.